Aunque sientas dolor, sigues continuando Y subiendo, continuando Aunque tengas temor, sigues continuando Y cruzando, continuando Pues la vida siempre te dará Un camino único a ti Con tiempo verás, con tiempo verás Aunque tengas preguntas, sigues continuando Y buscando, continuando Aunque bajes la sombra, sigues continuando Navegando, continuando Algunas veces te da un capitán Hasta los días tranquilos, sigues continuando Explorando, explorando Quieta y digna, continuando Atraviesa, aunque tengas temor La fortuna, sigues continuando Y la miseria Y cruzando Continuando Ahora más, mi niña Aunque tengas preguntas, sigues continuando 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 Y buscando Y buscando Y buscando Y usando Y buscando Y esperando Y buscando Y para Y buscando Ahora más, mi niña Gracias por ver el video.